Cinco hábitos que he aprendido de las artes marciales y practico en mi día a día. El primer hábito es la meditación. Y esto no es una cosa, ni weis, que esté de moda y que sea guay para pertenecer a un grupo selecto de gente. No me malinterpretéis. La meditación es súper potente para cualquier aspecto de vuestra vida. Dentro de las artes marciales te va a dar una focalización y una concentración para estar dentro de la pelea, para estar dentro del entrenamiento y poder ser mucho más eficientes. En tu día a día te va a permitir el poder tener ese foco colocado, esa concentración colocada en cualquier proyecto que quieras tener en tu vida. Cuando aprendes a estar en un estado de meditación y aprendes a concentrarte y aumenta ese poder de concentración en ti, eres capaz de llegar donde quieras. Solo requiere de tiempo. Esto no es plantar una semilla y que el árbol crece inmediatamente. Necesitas tiempo para que la concentración y el nivel de progreso que tengas dentro de la meditación vaya aumentando como cualquier práctica que tengas en tu día a día. Al principio tú no aprendes a meditar, aprendes a concentrarte. Porque necesitas permanecer en un estado quieto, en un estado parado, donde vas a tener un montón de ruido en tu cabeza, un montón de voces que no te van a permitir estar seguramente más de un minuto quieto. Te propongo un trabajo. Intenta estarte sin moverte durante un minuto. Sin moverte significa que si me pica la nariz no me la rasco, si me pica algo me quedo quieto, si hay una mosca que se me mete en la oreja me aguanto. Estarte completamente quieto. Puedes estar con los ojos abiertos y a ver qué pasa en tu cuerpo, cuántas voces en tu cabeza durante ese minuto. Cuando seas capaz de estar un minuto concentrado, empezaremos a aumentar el tiempo hasta que lleguemos a un tiempo que estemos más cómodos. Al principio será una concentración, pero poco a poco iremos entrando en un estado de conciencia mucho más profundo y es la gracia y el objetivo de esto. Tampoco te castigues mucho con esto. Al principio es difícil. Intenta hacerlo poco a poco, todos los días, un minuto, dos, tres, progresivamente siempre, ¿vale? Porque si el momento que quieras pararte y dices, voy a estar sentado durante una hora para meditar, lo que vas a hacer es conseguir frustrarte. Esto es el poder de la meditación y de la concentración que va a permitir tanto en las artes marciales como en tu día a día mejorar. Número dos es ser moderado tanto en la forma de comer como en la forma de beber. En Occidente nos han enseñado que tenemos que llenar la tripa hasta reventar para quedarnos saciados y que es lo correcto. En realidad estamos hiper, mega, super alimentados y deberíamos ser muy conscientes de eso porque cualquier exceso, no solo en la parte física, ¿vale? Sino en la parte mental, en la parte de alimentación, en la parte del entrenamiento, todo lo que es un exceso conlleva siempre una repercusión. Y eso es una parte que debemos de trabajar en este primer punto de la meditación, tener esta introspección para decir, estoy comiendo lo suficiente, estoy comiendo la calidad que necesito. Uno de los factores que tenemos que tener más en cuenta dentro del desarrollo personal, si practicamos artes marciales en general en la vida, es la correcta alimentación. Si yo como lo suficiente, lo como con la calidad suficiente, ¿vale? Y con los nutrientes que necesito, mi forma de recuperarme y mi forma de mejorar va a ser muchísimo mayor que si no lo hago, ¿vale? Cuidar muy bien qué coméis, cómo lo coméis, qué cantidad tomamos. No importa que seas vegetariano, vegano, carnívoro, ovívoro o como quieras llamar, eso no importa. Importa la calidad en la que tomas, ¿vale? Y la cantidad correcta de esos nutrientes que tú necesitas para tu estilo de vida. Si es la primera vez que estás en este canal, sé bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Sebastián Deive, espero que estés disfrutando del vídeo. Si no estás suscrito, pues te pido que te suscribas, que le des a la campanita, le des un buen like, que lo destroces ahí, a darle a like, 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 para que nos ayudes a mejorar y a posicionarnos bien en el YouTube. Y déjanos tus comentarios de qué estás opinando al respecto de lo que te estoy diciendo. ¿Estás practicando alguno de los tips que te he dicho ya? ¿Ya los conocías? ¿Te están funcionando en tu día a día, en tus artes marciales? Déjame en los comentarios y charlamos. Número tres es cuida tu salud, ¿vale? Cuidar la salud. Las artes marciales, cuando eres joven, te crees que eres invencible y vas a un ritmo de entrenamiento seguramente muy superior al que tu cuerpo está preparado. Parece que es una carrera de sprint y en realidad es una carrera que es un maratón, es a larga distancia. Lo bonito de practicar las artes marciales es que puedas practicarlas durante el resto de tu vida. Al principio, tu ego, tu entusiasmo, tu juventud va a hacer que quieras correr demasiado y quieras demostrar demasiado y que te vas a comer el mundo. Eso te va a llevar, lo más probable, a que tengas lesiones pasados unos años. Cuando eres joven te recuperas más pronto, pero son pequeñas lesiones que vas a ir acumulando. Y cuando llegas a una cierta edad, tu cuerpo ya no se recupera igual y empezarás a tomar conciencia de todas esas cosas que se han ido juntando y acaban impidiéndote que cuando tengas una cierta edad no puedas seguir entrenando. Esa disciplina y concentración que te está dando hacer la meditación, esa energía que te está causando el comer correctamente y beber lo necesario y suficiente, lo tienes que enfocalizar también para recuperar correctamente tu cuerpo. El tener formas de entrenar que te lleven a mejorar tu cuerpo a nivel de salud, no solo de fuerza, de resistencia, de agilidad, sino que puedas tener una salud articular correcta, unos músculos correctos, biomecánicamente adaptados a tus necesidades y que te puedas dar masajes de vez en cuando, que puedas descansar lo suficiente, te aseguro que es uno de los aspectos que te van a funcionar mejor dentro de las artes marciales y especialmente también en tu vida día a día, porque si no descansas correctamente, ¿qué sucede el día siguiente después de un día de resaca? ¿Ríndese igual en tu trabajo? ¿Ríndese igual con tus amigos o con tus familiares? ¿A qué no? Es ese día que parece que tengas una nube negra en la cabeza. Eso lo solucionamos cuidando y atendiendo nuestra salud. Tener un compromiso o una dedicación a largo plazo. Mira, llevo más de 30 años haciendo artes marciales, he visto compañeros que eran mucho mejores que yo cuando empezábamos, que la típica persona que coge las herramientas, que coge y evoluciona muy rápido, que es el mejor dentro de ese arte marcial o deporte y tal, de la mayoría de esos compañeros, por no decir el 100%, ya no lo practican. ¿Por qué? Porque se queman. Normalmente cuando tú empiezas con algo, es una arrancada de caballo y una parada de burro, que solemos decir. Pasa lo mismo en las clases, hay gente que viene y se quiere apuntar a entrenar 3-4 horas todos los días, de lunes a sábado, no descanso, no entreno, hago tal, hago correr, normalmente esta gente se quema y deja de hacer artes marciales. Eso es un maratón, es una carrera de larga distancia. Poco a poco tu cuerpo tiene que ir adaptándose, tiene que ir creciendo, tiene que ir sintiendo, tiene que adaptarse a lo que estás aprendiendo. Tú puedes entender mentalmente ciertas cosas, pero tu biomecánica, tu sistema nervioso necesita de un proceso de aprendizaje. Necesitas una madurez. Es como si plantas una semilla y quieres que el árbol crezca rápidamente. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vas a cobrar? ¿Cuándo vas a tener esa fruta del árbol? Dentro de muchos años. Tu plantas la semilla y el árbol necesita las herramientas necesarias, una buena tierra, agua, luz, cariño, para que ese árbol se convierta en un árbol grande que nos pueda dar frutas. Pues esto es lo mismo, esos recursos a largo plazo es lo que estamos hablando, la meditación, el cuidar la salud, la alimentación y ser muy constante. Poco a poco, no tengas prisa. Al principio se mejora mucho porque no tenemos las habilidades. Entonces, en un, dos, tres, cuatro meses dices, ¡guau, he aprendido mucho! Y luego tenemos unas etapas en la vida en las que cuestan más tiempo, porque nos hemos adaptado a un nivel, tenemos una cierta habilidad y cuesta adaptarse, son picos de evolución. Es importante tenerlos en cuenta, porque en nuestra vida también nos pasan las mismas cosas. ¿Cuántas veces te has apuntado a un curso de inglés que quieres aprender este año inglés y lo dejas a los dos meses? ¿Cuántas veces te has apuntado a hacer gimnasio o artes marciales o deporte? ¿Vale? En la subidón del verano, después del verano, antes del verano, después de las navidades, lo que sea. ¿Vale? Es muy fácil caer en esa trampa de quiero un resultado ya y lo quiero ya. Estamos socialmente muy educados a eso. Tenemos esa respuesta, esa química que nos da la recompensa automática. Tenemos la hormona de la felicidad, que es la que nos da una respuesta rápida a un resultado rápido. Consumimos contenidos en las redes sociales porque nos hace sentir bien inmediatamente, pero no sabemos valorar el tiempo que conlleva hacer cosas grandes, como son las artes marciales, o un proyecto, o una relación, o estudiar una carrera, o estudiar idiomas. Necesitas tiempo y para eso la meditación te va a dar esa concentración. ¿Vale? Y como estaba diciendo, el descansar correctamente, el nutrirte correctamente te va a dar energía para poder focalizarla. Y si tienes buena salud, ya tienes una disposición mejor para meterte ahí en ese estado de voy a por ello, con tiempo y sin un objetivo concreto, decir, sin un tiempo concreto, no necesito seis meses. Déjalo. Las artes marciales es para toda la vida. Si las disfrutas, las disfrutarás siempre. Aprende a decir que no y haz lo que creas conveniente que debes hacer. Que no te importe lo que digan los demás, que no te importe lo que digan los demás, la opinión que tengan los demás acerca de no lo vas a conseguir, esto es para otros, tú no vales para esto, esto es una tontería, no merece la pena, bla, 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 bla. Tienes que tener la autoestima suficiente para decidir si quieres hacer algo y echarle todo a ello. Pero con pausa, con tranquilidad, tienes toda la vida para hacerlo. ¿Vale? Cada cosa tendrá su tiempo, evidentemente. Pero no te importe lo que te digan de los demás. Si yo hubiera hecho caso a la gente que me decía no te puedes dedicar a las artes marciales, es una tontería que te vayas de aquí, no te vayas a Estados Unidos a entrenar, si te vas a Indonesia te van a matar, bla, 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 bla. Nunca lo habría hecho. Ser lo suficientemente inteligente como para dedicarte a aquello que quieras hacer. Da igual que sean artes marciales, da igual que sea piano, o sea, toma la conciencia de que tú puedes hacer lo que quieras. Y tener esa autoestima y esa fortaleza mental y física para dedicarle el tiempo a hacer lo que tú quieres hacer. No importa lo que digan los demás. Para eso, vuelvo a decir, retirando hacia atrás, la meditación te va a dar el poder mental, ¿vale? Para tener una autoestima y una concentración y un poder interno más fuerte. Si te alimentas bien, tendrás energía y tendrás mucho más poder para desrealizar las cosas que necesites, ¿vale? Para mejorar en ese aspecto. Si cuidas tu salud, podrás aguantar durante más tiempo, podrás mejorar, podrás tener esa energía extra. Y si ya tienes el foco y ya tienes la determinación de querer hacerlo, solo te queda no hacer caso a los nos y hacer caso al sí. Evidentemente, si te equivocas, te has equivocado tú, que es porque tú has querido. ¿Vale? Más vale arrepentirse de haberlo hecho que arrepentirse luego de que nunca lo hice. Porque pensaba a los demás que no iba a ser capaz. ¿De acuerdo? Junta estos cinco tips de artes marciales, es lo que me han enseñado a mí los 30 años que llevo practicando artes marciales que es lo que me funciona y creo que se pueden extrapolar muy bien a tu día a día. Suerte y nos vemos en el racamín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!